El SENA apoya las iniciativas de innovación y desarrollo tecnológico de las empresas colombianas. Para vincularse a este proceso de fomento de la innovación y desarrollo tecnológico en las empresas, los interesados deben realizar una preinscripción en el formulario electrónico en línea a través del enlace www.geoproyectos.com.co entre el 18 de diciembre de 2015 y el 29 de enero de 2016. Para mayor información, también pueden acercarse a cualquiera de las oficinas de las regionales SENA en todo el país. Son 23 mil millones de pesos dispuestos para el sector productivo en Colombia.